Los cielos de Extremadura acogen el vuelo de una de las aves más escasas del planeta, superada en tamaño únicamente por la poderosa águila real y seguida de cerca por la gracil águila perdicera, es la segunda águila más grande de la península ibérica. Las manchas blancas sobre los hombros la caracterizan y distinguen entre nuestras rapaces. El águila imperial ibérica, única rapaz endémica de nuestro país y emblema de nuestros cielos, se recupera. Cuenta ya con 841 parejas reproductoras en la península ibérica. Extremadura es una de las cinco principales comunidades autónomas españolas donde la especie se distribuye. Su población en la región sigue aumentando con un censo actual de 75 parejas que se reparten entre sierras de Coria, Cepa, Parque Nacional de Monfragüe y dehesas de su entorno, llanos de Cáceres-Monroy, Villuercas-Ibores, Sierra de San Pedro, Sierras de Hornachos y Cuenca del Río Matachel, supone uno de los más importantes bastiones poblacionales junto con Castilla-La Mancha, Andalucía y Madrid. La población extremeña podemos clasificarla en dos categorías, las parejas asentadas en territorios históricos como Monfragüe y Sierra de San Pedro, entre otros, y los territorios ocupados en los últimos diez años como el Valle del Matachel. Las diferencias principales muestran que mientras en los territorios históricos de mayor superficie el conejo sufrió una drástica disminución y provocó graves problemas de falta de alimento, causando caínismo entre hermanos y una muy baja productividad, las nuevas parejas que se han instalado recientemente en zonas con abundancia de conejos tienen territorios de menor extensión y una elevada productividad. Es por ello necesario realizar el programa de alimentación suplementaria en aquellos territorios históricos para alcanzar así mayores niveles de éxito reproductor y productividad. Desde que comenzaron los trabajos de seguimiento y conservación a mediados de los años 80 del siglo pasado, la población reproductora del águila imperial ibérica ha mostrado una tendencia al alza, especialmente en los nuevos territorios asociados a zonas con conejo, y una tendencia negativa en los territorios históricos. La labor desarrollada, especialmente por propietarios de fincas privadas, administraciones públicas, así como empresas colaboradoras, entidades conservacionistas e investigadores, ha contribuido a recuperar una de las especies más representativas de la fauna ibérica. Los esfuerzos de conservación que se están realizando siguen alejando a esta especie endémica de la región mediterránea del riesgo de extinción. Dentro del conjunto de medidas y acciones que la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura está llevando a cabo para la recuperación de la especie en la región, Cabe destacar el Programa de Alimentación Suplementaria del Águila Imperial Ibérica en Extremadura. Iberdrola financia y colabora activamente desde el año 2023 en la ejecución de las diversas actuaciones que contempla este programa, proporcionando el personal y los medios necesarios. Tras el seguimiento y estudios previos, los técnicos de campo adscritos al programa, con el apoyo del Cuerpo de Agentes del Medio Natural en Extremadura y bajo la dirección del Coordinador Regional del Plan de la Especie y su equipo técnico, seleccionan las parejas que pueden necesitar un suplemento alimentario en la época de cría, cuando se compruebe baja tasa de productividad en años anteriores, retrasos en el crecimiento, agresiones entre hermanos, entre otras causas derivadas de una alimentación deficiente. La colaboración de propietarios y gestores de fincas privadas es esencial para el buen desempeño de los trabajos y buena parte de esta colaboración pasa por la conciliación de las prácticas agrarias, ganaderas y forestales desarrolladas en el medio rural. Los aportes a las diferentes parejas se realizan periódicamente, garantizando así la alimentación de los pollos durante su estancia en el nido y en las primeras etapas de vuelo, y siempre estableciendo una frecuencia que, en la medida de lo posible, no cree dependencia de esta técnica en los progenitores para mantener y asegurar un comportamiento natural de alimentación durante los aportes y una vez que estos finalicen. Un seguimiento exhaustivo mediante observación a distancia y cámaras de fototrampeo refleja cómo las aves hacen uso de este recurso extra de alimentación. Lo cual confirma lo adecuado de este método para reducir la mortalidad de pollos en nido y, de este modo, incrementar la productividad anual de la población. A pesar de los resultados positivos que se están obteniendo, fruto del trabajo de conservación realizado con el Águila Imperial Ibérica, que ha permitido reducir significativamente su riesgo de extinción, aún es preciso seguir manteniendo los esfuerzos de seguimiento e investigación. Mientras la situación poblacional del conejo de monte, pieza clave de esta especie, se mantenga bajo las condiciones actuales, estos aportes suplementarios se seguirán realizando cada año en aquellos nidos en los que se compruebe el nacimiento de más de un pollo y siempre comenzando desde el mismo momento de la eclosión y hasta finales del mes de agosto. Al tratarse de una especie endémica, España y Portugal tienen la máxima responsabilidad a nivel global para asegurar la conservación de esta especie, considerada prioritaria en el conjunto de normas y convenios internacionales sobre conservación de la biodiversidad. Solo así podremos garantizar que una de las especies más emblemáticas de la fauna española continúe habitando nuestros montes y surcando los cielos de Extremadura. Gracias. 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 Gracias.